Y ahora sí, por fin, se destapa la movida. ¿Por qué? Porque después del cartel de los 25 años de silencio se ve a Antonio David en primer plano de un programa del año de cuando el arquitecto de David el Nomo le diseñó la casa en el árbol, aguantando una llamada de Ortega Cano donde le acusa de malos tratos a Rocío Carrasco, la protagonista de este documental. Por supuesto un Antonio David ultra alterado diciendo que si lo demuestre, en fin, las movidas y las discusiones de los programas del corazón, ¿vale? Pero vamos, pasamos de la intriga, la expectativa y el silencio al estruendo, al enfrentamiento y al grito.